Todo empezó como un meme sobre diferentes precios de hamburguesas y el cómo hay gente que se enoja porque se les rechaza luego de invitar la comida. Y aunque hay escenarios de gente bastarda que acepta invitaciones a comer para ahorrarse esa plata, lo cierto es que no tendrían la oportunidad de estafar a la gente de esa manera si no estuvieran tan desesperados por validación social. Si te estafan de esa manera es porque tienes un problema de identidad y autoestima que debes resolver primero. Un tema que resulta muy estrepitoso a la hora de desarrollarse es el de conocer gente nueva y salir en una cita, andar de novios. El fracaso en este tipo de encuentros es lo que empuja a muchos hacia movimientos sociales como la androsfera o al feminismo. Cabe aclarar que ambos movimientos son mucho más profundos que estas problemáticas que se pueden considerar superficiales, pero esas decepciones románticas son las que le dan cuerpo a dichos movimientos. Y por ello es que vemos día a día puras peleas de inválidos entre hombres y mujeres que acusan las malas prácticas de cada sexo a la hora de entablar relaciones y tratar de elaborar un vínculo mutuo. Y dicen, las cosas no funcionan porque los otros son unos ratas y simplemente todo se echa a perder porque ustedes son unas interesadas y que no, que ustedes son muertos de hambre, que pito chico, que vagina estirada, boquetona, no sé qué tanta estupidez. Y ahora bueno, hay que dejar eso de lado. Aunque hay muchas cosas que llevan a la catástrofe, hay un gran fallo a la hora de proponer una relación de pareja y es en lo que hay que centrarse, que es la de vender o promover una identidad que no es auténtica. En otras palabras, fingir para causar una buena impresión. Y una de las cosas que mucha gente hace en las primeras citas es ocultar prácticas, preferencias u opiniones para agradarle a la otra persona. Para darle claridad a todo esto, tengo aquí un ejemplo que nos puede ayudar a entender la razón principal por la cual muchas relaciones fracasan y que llevan a la gente a armar prejuicios estúpidos sobre el sexo opuesto. A continuación, Mexican Power presenta el caso de las ratamburguesas. Uno de los errores más frecuentes a la hora de invitar a alguien a salir es el de proponer una cita en lugares que se salen del presupuesto. Tener un presupuesto semanal de digamos 30 dólares y gastarse 20 en la salida, quedando muy apretado para cualquier imprevisto que suceda en la semana que viene. Otro error frecuente es el de llevar a alguien a sitios que sí frecuentamos y que a pesar de su alto precio no afectan significativamente nuestro presupuesto, pero que desgraciadamente puede dar la impresión equivocada de que somos un cajero automático del que se pueden servir desmedidamente. Ambos errores interponen en el desarrollo de la relación el factor material, distrayendo a la gente de fijarse plenamente en la esencia mutua y la afinidad. Cualquiera se lleva bien en un ambiente que aporte estatus. El verdadero reto de una pareja es que se pueda llevar bien en cualquier ambiente, hacer que el lugar no importe sino la persona. Ese es el primer reto importante. Es aquí donde muchos toman la decisión de llevar a su interés romántico a un lugar barato para pasar el rato. Algunos eligen hacer un día de campo en un centro cultural de libre acceso, lo que aporte estatus y reduce costos. Se considera de buen gusto a pesar de lo austero. Generalmente eso tiende a salir bien. Pero hay gente que decide llevar a alguien en una cita a un lugar donde no hay mucho que hacer excepto platicar. Después de eso, para comer, les llevan a algún puesto callejero junto a una alcantarilla y les invitan una orden de comida tan barata que les encuentran un sabor exquisito donde no lo hay simplemente por el precio. O bien, están hechas de un manjar exquisito cuyo origen todavía tiene mala reputación. Aquí en México hay un chiste de que hay tacos hechos de carne de perro callejero. Tacos de su aperro les llaman. O tacos al pastor alemán. Más para hacer esto más universal, tomaremos como referencia la película protagonizada por Sylvester Stallone, El Demoledor, para hablar de hamburguesas de carne de rata. Actualmente las hamburguesas rondan los 70 pesos, aquí, que sería alrededor de 4 dólares. Precio estándar con una porción pequeña de papas fritas. Las que son de una mejor calidad ya no incluyen papas, pero sí cuestan 70 pesos todavía. Hamburguesas con buena calidad tienen un precio que ronda los 200 pesos, más o menos 12 dólares, con papas y refresco incluidos. Cada precio va acompañado de mejores instalaciones. La gente normal elige entre estas dos opciones para una cita juvenil estándar cuando eligen hamburguesas para comer. Sin embargo, hay personas que, por alguna razón, deciden no gastar esas cantidades y prefieren opciones menos costosas. Y eso no solo tiene un impacto en la calidad de los ingredientes, sino también en las instalaciones. Hay quienes no quieren gastar demasiado en una relación que apenas va iniciando y prefieren llevar a su prospecto a lugares baratos, hallar afinidad primero e invertir dinero después. Buena decisión. Son los casos donde no esperan nada y si la cita fracasa, pues no se sienten tan mal. Sin embargo, hay casos donde realmente invitarle a alguien esas hamburguesas baratas, cuyo precio hace que sospechemos que son de rata, es ya un gran sacrificio. La pobreza no nos inhibe de tener sentimientos, sobre todo cuando se está en la flor de la juventud y se da lo que no se tiene a la persona equivocada. Es en esos casos donde, cuando precisamente por la calidad de las ratamburguesas y la poca afinidad, la cita sale mal. A veces la afinidad es tanta que lo de la comida se perdona, lo del lugar se olvida. Dicen, bueno, el lugar estaba de la porquería y la comida era asquerosa. Pero este sujeto me cayó muy bien. Tiene un verbo, como le decimos aquí, es decir, habla muy bonito, me dedica muy bonitas palabras, me hizo sentir bien, hubo recompensa psicológica. Pues vale, le doy el sí, vamos a ver qué sacamos de aquí. Total, si después resulta que, aparte de pobre mamón, pues ya, bye. A veces la afinidad es tanta que lo de la comida, pues se perdona. Pero cuando no hay afinidad, pues no. La persona invitada se niega a refrendar el cortejo con una segunda cita y esto enfurece al que hizo el sacrificio de invitar, porque siente que hizo un gran esfuerzo para ganarse una oportunidad y a final de cuentas no pasó nada. A la otra persona no le importó. Fue despiadada. Y se cae en el error de creer que la otra persona tiene que compensarnos por el esfuerzo que se hizo por estar allí. Sí, sin embargo, eso no se informó previamente y esto no es un empleo donde el patrón nos tiene que compensar por los viáticos y demás. No se le puede pedir a una persona que tome en consideración algo que no sabía hasta que la cita ya había fracasado. Por ejemplo, hay gente que va y se compra ropa nueva específicamente para esa cita y para dar una buena impresión, para lo cual destinó buena parte o la totalidad de sus ahorros. Y como las cosas no resultaron, se llega a reclamar a la otra persona por un acto que no solicitó ni del que tenía conocimiento, cuando ya se comprobó que lo más importante, la afinidad, pues no se dio. Es inexistente. Y uno dice, es que gasté todo lo que tenía o que había destinado, por ejemplo, no sé, para un videojuego o algo así y te lo di a ti. ¿No? Estoy realizando acá un acto de amor porque yo quería salir contigo y me importas mucho y yo sé que las cosas fallaron aquí, pero oye, toma esto en cuenta. Y la otra persona dice, sí, pero pues es que no es algo que yo te haya pedido y apenas me lo estás diciendo ya que esto se fue al garete, lo siento. Y a veces justo se sacrifica el ir a un buen lugar por comprar ese atuendo, ya que por circunstancias que pueden variar mucho no se tenía ropa adecuada para la ocasión. Puede ser que se estuviera saliendo de un periodo depresivo psicológico o económico o ambos, y se tuviera la esperanza de que el éxito de esta cita pudiera ayudar a salir de ese bache en la vida. No, uno se sentía mal y de repente uno ve la luz a través de otra persona. Y de esta manera cuando la cita fracasa y se le hacen reclamos a la otra persona, se genera la falsa idea de que este sujeto está reclamando que invitó a una ratamburguesa a cambio de nada, lo que parece injusto e inaudito, pero pues no es así. Simplemente hay muchas cosas detrás, no sabemos en qué momento psicológico esta persona decidió abrirle las puertas al amor e hizo la lucha por alguien que simplemente no le importan sus sacrificios. ¿Es eso despiadado? Pues no. El problema yace en que mucha gente quiere obtener la recompensa emocional que brinda el tener pareja. Se tiene la idea equivocada de que estar solo es igual a ser un perdedor y que ya con una pareja las cualidades negativas de un soltero se vuelven exóticas. Se busca tener un respaldo social y eso lo único que exhibe es vergüenza de uno mismo, lo que indica que uno se desprecia a sí mismo. Y todo ello implica que no se está listo para tener una pareja y la otra persona hace muy bien en rechazarlo y negarle toda oportunidad. ¿Por qué? Porque usted necesita conciliarse consigo mismo primero y ya después piensa en tener una pareja. Usted es un individuo. No se pelee por una rata hamburguesa, por mucho sacrificio que haya hecho por invitársela a la otra persona. Hay que tomarlo como una lección de vida sobre el amor propio y hacer conciencia sobre quién es uno primero y para sí mismo. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Power se va. Comun było el tiempo. ulario Gracias por ver el video.